La cultura de Chinchorro es una población que se desarrolló en la parte norte de Chile, muy cerca de la costa, cerca de una quebradita de agua natural, de la cual ellos tomaban el agua dulce, pero todos sus alimentos eran más que todo marinos. Sigue el parque del abastecimiento de ellos, se daba de una quebrada que quedaba cerca, pero esta tenía mucho arsénico, lo cual ocasionó mucho envenenamiento, lo que provocó que muchos de los embarazos no llegaran a feliz término, entonces por eso muchas de las momias, las originales de hace más de 8 mil años, son de todo sobrefectos, o niños que nacen pero ya fallecidos. Eventualmente ya a partir del año 7 mil ya se empiezan a movilizar también adultos. Tenemos dos máscaras funerarias que eran puestas sobre adultos, imagínate que son 8 mil, 7 mil años de antigüedad, entonces para preservarlas nosotros los que nos envían escopias, para que costarricense pueda ver esa cultura sin tener que viajar a Chile, en ningún otro lado está, no lo podemos perder, y todos debemos de conocerlo, es patrimonio de la humanidad, es patrimonio de todos, aunque está en Chile, es patrimonio inclusive de los chicos, porque cada patrimonio de la humanidad, todos somos de la humanidad, ¿verdad? Entonces es importante mantener cada una de esas culturas, sin importar en cuál punto del globo terráqueo se desarrolle, es importante para la humanidad conservar, porque nos dice algo de su pasado y del mío.